¡Suscríbete al canal! Bien, contento de estar en esta entidad tan importante y nada, muy motivado para empezar a trabajar. ¿Y qué piensas cuando escuchas eso, cuando escuchas que vas a jugar con la camiseta del Real Madrid? Bueno, es uno de los grandes equipos de Europa. La verdad que es motivante llegar a estas instancias y ya tener retos como campeonatos y cosas por el estilo. Siempre es de mucha motivación y de mucha alegría. ¿Quién no quisiera estar en estas instancias que me encuentro? Y la verdad que lo disfruto de muy buena manera. ¿Lo llegaste a imaginar en algún momento? ¿En algún momento de tu carrera pensaste igual un día juego en el Real Madrid? Bueno, no lo pensaba como tal, pero cuando ya se empezaba a presentar la posibilidad de venir aquí me ilusionaba y sí lo veía como buenos ojos. Oye, te apodan el Titán de Nayarit. ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, realmente el Titán nada más, ¿no? O sea, el de Nayarit lo hemos añadido. Lo hemos añadido, sí. Pero no sé realmente por qué me lo dicen. Cuando empecé a jugar el México profesional, una persona ahí me lo empezó a adjudicar en los partidos y a partir de ahí la gente me conoce. O sea, no mucho por ese apodo, pero sí algunas personas me suelen decir eso, ¿no? ¿Y cómo es el Titán? ¿Cómo es Gustavo Allón sobre todo? ¿Cómo juega Gustavo Allón? Porque a veces es mucho mejor que vosotros mismos os defináis, os describáis a que lo hagamos nosotros desde fuera. Bueno, es un jugador que no se queda nada para él. En todos los partidos siempre voy a estar dando lo mejor de mí para el equipo, ya sea defensivamente, ofensivamente, siempre estar apoyando. Y lo más importante para mí siempre va a ser el equipo, se gane o se pierda. Creo que el equipo tiene que asimilar las cosas de buena manera. Cuando lo ves de otra manera individual, pues no va a ser bueno y no vas a tener buenos resultados al final, ¿no? Aquí el equipo es lo importante y vengo a aportar mi experiencia y a aportar mi juego para este equipo, ¿no? Que no le hace falta mucho, pero seguramente en algunas cosas podré ayudar. Te conocimos, te vimos muy bien en Fuenlabrada, el tiempo que estuviste aquí. Después te has marchado a la NBA, has conocido la NBA en su mayor esplendor, por así decirlo. Cuatro equipos, dos temporadas. ¿Qué ha cambiado del Gustavo a John, que se fue a la NBA como jugador revelación del ACB, al que vuelve ahora a la Liga Española? Bueno, son tres años de experiencia en la mejor liga del mundo. He aprendido bastante a jugar el poste bajo, que es cosa que no hacía quien fue en labrada. Era más por movimientos, picanrol, más habilidad, más rapidez. Ahora he aprendido bastante a jugar el poste bajo y, bueno, físicamente estoy más fuerte. A lo mejor ha afectado un poquito la velocidad, no mucho, pero sí estoy más fuerte. Físicamente me puedo chocar con un cinco o también tengo la habilidad para poder defender un cuatro. Entonces la experiencia que tuve ahí en la NBA fue muy buena y positiva para seguir creciendo en mi carrera. Ahora llegas precisamente al Real Madrid. Has hablado un poquito antes del equipo, pero cuéntame un poquito más. ¿Qué te parecen los nuevos compañeros que vas a tener? ¿Qué opinas de este Real Madrid de baloncesto? Bueno, yo creo que son grandísimos jugadores de primer nivel. Hay los españoles creo que son de lo mejor que se tiene en el equipo. En la incorporación ahora de Nocioni es un jugador con mucha experiencia, con mucho carácter. No recuerdo bien el nombre del lituano. Machulis. Machulis. Es un jugador bastante duro. Creo que al Real Madrid le hacían falta, lo seguía desde el año pasado en las finales, en partidos importantes. Y le hacía falta un poquito de jugadores de ese estilo, jugadores que se pudieran pegar y se pudieran dar durante el partido. Tiene mucho talento, es un equipo con muchísimo talento. Y bueno, la incorporación de estos jugadores y la mía creo que va a poner un poquito de dureza dentro de la cancha. Y de los que ya estaban, de los Sergios, Felipe, Rudit, ¿te hace especial ilusión compartir vestuario con alguno de ellos? Sí, claro que sí. Son jugadores importantes. Rudit, talento increíble. Yul, ni se diga, físicamente muy bueno. Felipe, un jugador que siempre en los momentos difíciles aparece. Sergio Rodríguez, otro jugador también con mucho, mucho talento. Y la verdad que es un equipo que da ilusión estar con ellos, ¿no? Mucha ilusión de poder compartir vestuario, de poder compartir una profesión. Y la verdad que no los conozco personalmente, apenas tendré el placer de conocerlos hoy por la tarde. Seguramente saldrán cosas muy positivas de nuestra relación, ¿no? Tú llegas ahora al Real Madrid, eres un fichaje. Siempre decimos aquello de que los fichajes como que necesitan un periodo de adaptación. En tu caso, te tienes que adaptar solo al equipo en sí, porque la ciudad y el país lo conoces perfectamente. Eso es una ventaja, ¿no? Sí, aparte es el mismo idioma, ¿no? Yo creo que esa es una gran ventaja. Toda la experiencia que tuve llegar a la NBA y no manejar el idioma, pues es aún más difícil, ¿no? Te suele costar muchas cosas más. Conocer el país también, la ciudad. Yo estuve en Fuenlabrada y conocía bastante Madrid. Me gusta muchísimo. Entonces, no creo que tenga ese problema de adaptación, ¿no? A lo mejor el que tengas a tu familia lejos, pues sí es un poco de tristeza, pero tienes que sacar lo positivo de cada situación y seguir avanzando. Y ya las dos últimas, Gustavo. La primera, ¿qué retos te pones, tanto personales como colectivos con el equipo? Bueno, personalmente, vengo a jugar mi mejor básquetbol. Tengo bastante experiencia. He jugado en la NBA. He tenido muchos cambios. Vengo a buscar esa estabilidad como persona. Y como jugador, vengo en una plenitud muy, muy buena. Creo que es muy diferente a otros jugadores que vuelven a Europa y ya vienen porque se van a retirar. Yo vengo en mi mejor momento. Tanto físico como mentalmente estoy preparado para grandes retos. Y el equipo, pues no. Los que se planta siempre... Se plantea siempre al inicio de temporada, a los campeonatos, porque para eso está hecho este equipo. Eso es. Y vengo a trabajar para eso, unirme al equipo para eso, buscar campeonatos. El equipo, la llegada de Gustavo Ayón. Nos falta la gente, la afición. Tú eres un nombre que genera mucha ilusión. La gente te conoce, te guarda muy buen recuerdo de tu etapa en Fuenlabrada. Y tu nombre levanta expectación. ¿Qué le dices a esa nueva afición? ¿Qué mensaje les quieres mandar? Bueno, lo que pasó en Fuenlabrada es historia. Hay que dejarla ahí guardada, recordarla nada más. Y aquí va a ser una historia totalmente diferente. Soy una persona más madura, más centrada. Jugador con más argumentos a la hora de entrar a la cancha. Y seguramente tendremos muy bonitas experiencias con mi nueva afición, que va a ser la del Madrid. Muy bien, seguro que así será. Muchísimas gracias, Gustavo. Bienvenido al Real Madrid. Gracias. 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 Gracias.